¿Que de qué estamos hechos? Estamos hechos de un espíritu que no se cansa. Estamos hechos de una mezcla de pasión y entrega. Estamos hechos de la fortaleza de nuestras familias que nos esperan en casa y de todas las familias de México. Estamos hechos de valentía y coraje. Unidos somos la gran fuerza de México. Con la protección del ejército y la fuerza aérea, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Con casi 200 años al servicio de la sociedad, el primer regimiento de infantería fue comandado por el generalísimo Agustín de Iturbide para consumar la independencia de México en 1821. El 27 de abril se decretó Día de la Infantería, ya que en esa fecha, pero de 1862, el soldado de infantería Damián Carmona fue alcanzado por una granada en la Guerra de Reforma. Sin moverse de su puesto, gritó, ¡Cabo de cuarto! ¡Otro fusil! ¡Estoy desarmado! Demostrando patriotismo y espíritu de cuerpo, valores que destacan en un soldado mexicano. El ejército ha estado presente en todos los sucesos de armas de la historia del país, como son en las guerras de intervención, la Batalla de Puebla y la Revolución Mexicana. En la actualidad, el arma de infantería concentra sus recursos en contra de la delincuencia organizada y auxiliar a la población civil en caso de desastres naturales a través de los 106 batallones desplegados en toda la República Mexicana. Su armamento individual consta de un fusil semiautomático o automático y el colectivo de ametralladoras, morteros y lanzagranadas capaces de destruir otras armas colectivas y vehículos enemigos. Su vestuario y equipo comprende uniforme y calzado de campaña, fornitura, mochila con equipo individual y de campamento, chaleco antibalas y chamarra. En caso de climas extremosos, se añaden prendas y equipo especial. Se movilizan por tierra y aire. En campo terrestre, utiliza tantos vehículos como sea necesario para cubrir sus misiones de auxilio, combate y abastecimiento. Por vía aérea, los aviones de carga se emplean como medios de transporte de tropas y abastecimientos a grandes distancias. Su misión en caso de guerra es, en el ataque, cerrar contra el enemigo mediante el fuego, el movimiento y el choque para destruirlo, capturarlo o desalojarlo. En la defensa, mantenerse en las posiciones seleccionadas, negándolas al enemigo y rechazar sus ataques, desgastando o destruyendo sus fuerzas mediante el fuego coordinado y el contraataque. En nuestro escudo, los dos fusiles cruzados simbolizan la unión y fortaleza de sus elementos, su poder de fuego y capacidad de adaptación. La corneta representa el mando y liderazgo de quienes guían en el combate. Honor, valor, patriotismo, espíritu de cuerpo y sacrificio son los valores del soldado de infantería. Nuestro lema, ni tormenta ni muralla, nos detiene en la batalla. ¡Avanza, infantería! Unidos, somos la Gran Fuerza de México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.